Para mí es muy importante, es un proyecto sumamente importante para la cadena Telemundo y obviamente para mí también que lo es y es, si no el mejor proyecto de mi carrera, el más importante de mi carrera, es uno de los más importantes de mi carrera porque ha representado un reto, un reto maravilloso el poderlo hacer, me ha exigido muchísimo en todos los sentidos y he tratado de someterme a fondo en hacer lo mejor que está de mi parte para representar dignamente a Malverde estoy agradecido evidentemente con toda la gente de Telemundo, con toda la producción, con los directores, con todos mis compañeros actores y actrices estoy agradecido con toda la gente de staff, con los camarógrafos, con la gente de sonido, con la gente que trabaja conmigo con mis hijas Karina y con Gema que han trabajado arduamente igual que todos a la par tratando de hacer un excelente trabajo y yo creo que merece mucho la pena que el público no se lo pierda estoy realmente emocionado y con mucha ansiedad de que ya llegue el día 28 para que lo puedan disfrutar ¿Vas a cantar? Ahorita no ¿En la serie? Ah, la serie, vamos a ver, la serie ofrece muchísimas sorpresas y yo creo que por eso no se lo deben de perder porque va a haber muchísimos acontecimientos importantes cada uno de los capítulos te mantiene siempre como a la expectativa, con el interés, con el misterio ¿Qué va a ocurrir mañana? Y estoy seguro que cuando empiece me van a dar la razón y me van a decir ¿Qué razón tenía Pedro de que esto en el primer capítulo nos invita a seguir la serie paso a paso y seguramente a disfrutarla tanto o más que nosotros?